¡Suscríbete al canal! Dijimos, este personaje no lo voy a tocar hasta que creen un mod en el que sean inseparables Y a ver, he avanzado mucho con el personaje, pero bueno, hoy quiero probarlo, ¿vale? Quiero probar este mod, os lo voy a dejar en mi Discord, ¿de acuerdo? Que sabéis que está toda la lista de los mods que utilizo Por si queréis, pues eso, verlo, copiarlo y probarlo vosotros, ¿vale? De nuevo, en mi Discord, tenéis que uniros Está la lista abajo, no sé qué, también mi canal de Twitch Suscríbete, activa la campanita, todas esas cositas, ¿vale? Que son gratis, ayudan un montón Y nada, que lo agradezco mucho Vamos a probarlo, ¿vale? Voy a probarlo en hard, por supuesto Voy a intentar hacer a The Beast O... hay que hacer Hash y Delirium Depende como me vea de fuerte, voy a hacer uno u otro, ¿vale? Pero sobre todo quiero probar el mod este Vale, van súper unidos La única forma de que se suelten es con el control Y cuando sueltas el control, fijaos lo que pasa Suelto el control Viene corriendo hacia mí Está guay eso, ¿eh? Con obstáculos ya no se pueden separar Lo cual, es que es maravilloso esto, ¿eh? A ver, voy a reiniciar Pero no, espérate, un momento Que hay aquí Odd Mushroom Muchísimo Tier Delay Pero me quita daño No me gusta mucho este ítem, ¿eh? A pesar de todo Es que eso de que te quite daño Te da mucho Tier Delay Todo lo que tú quieras, pero... A ver, te da dos de Tier Delay No es un mal ítem para nada, ¿vale? Entonces, mucha gente creo que ya disfrutará De este personaje Con este mod Uh, una moneda de diez Muchos disfrutaréis de Jacob y Esau con este mod ¿Vale? Seguro Que es como debió ser Yo creo que así es como debió ser este personaje De verdad Así es como debió ser este personaje Que puedas tú separarlo Evidentemente, pues para tus estrategies Y lo que quieras Lo único malo de este mod Es que no puedes coger Bueno, en verdad sí Porque si hay dos altares Pones a uno aquí Al otro aquí ¿No? Sí Pones a uno ahí Y haces... ¡Pum! Y cogen las cosas Habría que probarlo, ¿eh? Uf, una vela negra Estaría muy bien El bolsito también Estaría guay Pero el bolso solo me permite Llevar dos trinkets con uno de ellos No con los dos Pero bueno, está bastante guay, tío Pero yo creo que este mod Hará feliz a mucha gente Que no juega a este personaje Precisamente por lo frustrante Que resulta El hecho de que Jacob y Esau Todo el rato Por medio de los obstáculos Se estén soltando Yo ya tenía un mod, por cierto Que hacía que si uno volaba Volaba al otro Pero lo cual Antes Sin mod Si tú vuelas Pierdes la partida ¿Vale? Porque uno de los personajes Pasará por encima De todos los obstáculos Y el otro se quedará en medio Y eso era horrible Entonces me puse un mod Que lo que hacía es que Si uno vuela También le da volar al otro Y eso está bien Y ahora pues Quiero probar este ¿Vale? Inseparables De verdad Yo no sé qué haríamos Sin los mods Hay gente que dice No, es que los mods Arruinan el juego No O sea, es que no arruinan nada Tú no Esto es un juego single player Tú no compites contra nadie ¿Sabes? Tú no compites contra nadie Ni tienes nada que demostrar Tú juegas por diversión Te lo quieres pasar bien Y si hay cosas que te molestan Cosas que te frustran Que se arreglan con mods ¿Por qué no? ¿Sabes? En mi caso yo no busco ser El mejor jugador de Isaac Ni busco demostrar Absolutamente nada a nadie ¿Vale? Yo simplemente quiero pasármelo bien Quiero desbloquearlo todo Y quiero traer un contenido divertido Y que le resulte interesante A la gente Y si a la gente le gusta O le resulta interesante Pues este mod Y quieren jugarlo Pues oye Aquí tienen una muestra ¿Sabes? Joder con las mierdas estas No, es que arruinan La experiencia original Claro que arruinan La experiencia original La experiencia original es sin mods Pero como cualquier juego Coño Y eso ya depende de ti De tu forma de ser De tu forma de jugar De tu ambición De tus metas De tus principios incluso Tú decides Cómo jugar A mí me gusta jugar con mods Porque me resulta mucho más divertido Jugar con mods O sea Me entretiene Infinitamente más Porque los mods amplían Muchísimo La experiencia de juego Muchísimo Hay corazones por aquí Una cantidad de monedas Que me han dado Y corazones y de todo Pero cero bombas ¿Sabes? Me debería llevar La vela negra Sí Y un corazón azul Nada Voy a guardar este dinerito Para el siguiente piso Pero la vela negra Worth it Vale A tope chavales Algo bueno Tío No paran de darme mierda Vale Cógelo tú Me quedo el bolso Tío Es que el bolso No estaría mal Tampoco ¿Aquí hay algo? Monedas Vale El bolso A ver El bolso está bien Pero preferiría el moms La caja ¿Sabes? La caja de mamá La que te saca trinkets El bolso Bueno Te permite llevar dos Pero Vale Vamos a esperar Al pacto Y sacrificamos ahí Podemos Podemos mismaxear un poquito A ver si nos salen corazones En todo el piso Para poder mismaxear En la sala Del sacrificio ¿Algo bueno? Bueno A ver A ver ¿A quién le voy a dar Serafín? Mira un corazón rojo Un corazón rojo Maravilloso Yo que sé Cógelo tú Tío Vela negra Con la mitra ¿Sabes? Un objeto malo ¿Sabes? Un objeto malo Con un objeto de Serafín Vale Me acabo de gastar la ¡Uuuuuh! Tremenda decisión Esta Pelotudo Me la voy a llevar Hemos venido a jugar aquí Chicos Vale Esto es Temperance Con The Carriot ¡Uuuu! Vaya combo ¿no? Temperance y The Carriot ¡Uuuu! ¿Esa cuál era? No lo pude ver The Lovers Hace aparecer un objeto De la pool actual Convierte un corazón rojo Un contenedor de corazón rojo Dos corazones de tal En un corazón roto ¿Por qué quisiera yo Convertir un contenedor De corazón rojo Y dos corazones de alma ¡Ah! Cambio del objeto De la pool Claro Coño pues no es malo Eh tío Es que no es malo Tío Eso no es nada malo Es que te regalo Un objeto Podríamos buscar La sala secreta Quién sabe Voy a conseguir una RK ¿Te imaginas? Sería una locura Vale bomba Yo supongo que la sala A ver la sala puede estar aquí Puede estar aquí O puede estar Entre la del sacrificio Joder Que hay muchos sitios Donde puede estar La sala secreta Coño Y la super secreta Ni te cuento Más llaves Eh... ¿Había bombas en la tienda? Joder tío Qué mala suerte Ni una bombita En el saco Loco A ver Yo me inclino Es que aquí Podría estar Pero no también ¿Me han llamado al timbre? Creo que ha llamado al timbre de casa Eh... Pero bueno Podría estar aquí Aquí está más conectada Por varias paredes Me inclino que puede estar aquí Eh... Exacto No va Bombas Por Dios Bombas Lo hacemos ¿Hacemos esto? Hemos venido a jugar ¿No? Azaim Qué pena tío Me llega a dar una RK Gente Me llega a dar una RK Vale Pues el corazón roto Solo puedes quitártelo En el confesionario No sé si hacer Lo de la sala De los pinchos O utilizar La máquina de sangre Que con The Carriot Puedo sacarle mucho provecho Joder ¿En serio? Hermano Joder Qué liada Vale Los pactos Ahora cuestan monedas Los ítems de la tienda Ahora cuestan vida Y los consumibles En la tienda Son gratis Pero rodeados De pinchos Qué susto Coño Ha caído algo en el patio Vale No tengo dinero Para llevarme nada Del sacrificio O sea De la esta Pero claro Con caos Ya da un poco igual ¿No? Incluso Igual es hasta Provechoso Los ítems de la tienda Que está en vida Hostia Qué putada Tío Yo creo que no Yo creo que esto No me lo puedo llevar No me lo voy a 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 llevar Algo en el patio Rodando Se ha caído Una botella de plástico Creo Vale ¿Qué hacemos chicos? ¿Hacemos pinchos o hacemos temperance? Hombre También es que pinchos Me va a llevar muchísimo Poder hacerlo O sea Esto Poder conseguir La novena recompensa Después de Los Ángeles Serían Todos los corazones De Jacob Y quizá Parte de los corazones De Saul Creo que no es bueno Hay dos corazones allí Serían cinco No Voy a sacar temperance Una moneda De cinco pegadas ¿Te lo puedes creer? Vení que la suerte Venga ya Venga ya Venga ya Tío Joder Me ha dado Me ha dado justo Lo que no quería Que me diera Que es el V-back Ese rolloso Y aquí Pues me voy a llevar Contigo esto Lo de no tener bombas Te juro que me toca Mucho las narices Pam 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 Bueno pues nos tendremos Que ir Voy a bajar Para doble ítem Voy a bajar Para doble ítem Que tenemos caos Y puede valer Mucho la pena Me puede servir Un Sacred Heart Con las mosquitillas Estas hay que tener Paciencia Y no Desesperarte Vale Podemos darle un par De llaves a este tío Cofres Por favor Vale Vale Ha valido la pena Creo que ha valido la pena Ha sido worth it Uff Dinero papi Nice Ok Os diré que apenas noto El mod Lo de que Jacob y Saul No se separen Apenas lo noto O sea Apenas lo noto Porque estoy jugando Como se debería jugar ¿Sabes? Sin el puto dolor de cabeza De que estos dos personajes Hagan lo que les sale Del puto nabo Hostia Que no podéis ver nada Un momento Que ahí no podéis ver la vida Vale Mucho mejor ahí Bueno Mucho mejor tampoco Mejor Sin más ¿No? Vale ¿Cómo puedo coger yo esto? Chicos Skullback Lo intento Intento esto A ver si puedo No Lo ha cogido muy rápido El tío Que ha cogido Por cierto El pluck No se puede coger doble ítem Uff Eso no me gusta Lo de no poder coger doble ítem Acaba de perderle Skullback ¿Sabes? No me gusta lo de no poder coger doble ítem Mmm Eso no me gusta Punto muy negativo Para el mod Punto muy negativo Creo que deberían corregirlo Y que Sao no haga eso Lo de volver a Titan inmediatamente Creo que deberías tú Volver a él Y ya está Y que se cojan de la manita Espero que lo actualicen Y lo pongan bien Porque uno de los puntos fuertes De este personaje Es el poder coger doble pedestal ¿Sabes? Tanto en salas de ángeles Como en salas de Yo que sé En la voz rush Uy que bueno En salas de tesoro Coger doble recompensa Es muy OP Tío Muy 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 OP La mosquita roja Esta me está carleando Un poquillo Hace su función Vale Bomba Perfecto Hay que buscar salas secretas Que debería estar Encima de De la llave Tijera Mmm Tijera Vale pues tijera Me lo voy a llevar con él ¿Sabes por qué? Porque tiene el plug Y me permitirá Castearla varias veces Aunque me quite vida Toque de midas No me parece gran cosa La verdad Mierda Proca marcada Let's go Maravilloso Tears up Joder Me la ha devuelto Vale Ni tan mal Pues tendré que sacarme los dineritos Con esto A ver si puedo sacar provecho De Del restock Al tener caos Igual podemos sacarle partido ¿Cuántas calaveras van a salir? Son eternas Salen infinitas Las calaveras estas Tiene pinta ¿No? Vale Más corosones azules Para él Uff Este boss No me gusta nada La forma que tiene De escupir esas llamas Uff Este boss Se las trae Ah, pero si tengo la cuchilla Loco ¿Por qué no he hecho lo de la cuchilla? ¿Soy tonto o qué? He comido muchas ¡Hostias! De stairway Ay, Dios Tiene la puta cuchilla Y no la ha usado ¿Soy tonto? Sí soy Vale, hay que buscar cosas aquí Uh, corazón Espera un momento Pum Objeto de guppy Por siete moneditas Está rico, ¿eh? Necesito corazones No puedo entrar allí Con ningún A ver, podría quitarme El corazón azul Y podría entrar En la del desafío Oigan, me quedaría Muy expuesto, ¿verdad? Me quedaría Tremendamente expuesto, tío Espérate Es que no quiero entrar ahí No quiero perder más vida, tío Vale Hagamos esto con calma, ¿eh? El stairway ¿Tú qué guardar dinero? Ah, pero claro El stairway da un poco igual Mierda El stairway tampoco es tan bueno Teniendo caos Porque la recompensa Que me van a dar ¿Entendéis? Son objetos un poco No pochos Pero son de cualquier De cualquier pool Ah, yo estoy emocionado Uh, objetos de ángeles gratis Caos Aquí hay Hostia, que está aquí la stairway A ver Ah, no hay nada Claro Pero puedo matar al ángel ¿Verdad? Aunque es un riesgo tremendo Intentar matar al ángel ahora Creo Me arriesgo Hostia, me sale el puto Gabriel Qué mala suerte, tío Vale Tengo que sobrevivir Hasta que La guillotina haga su trabajo Grande guillotina Eh, voy a cogerlo Espérate Vale Claro, no me ha dado nada Porque estoy en el reverso El reverso tenebroso Aparecen más píldoras Bueno A falta de otro trinquete Puedo entrar en la sala maldita Pero Si es que como me peguen Es una sala pequeña, ¿no? Pues yo estoy grabando ¿Tengo audio? No sé Ok Tengo muy poco daño Necesito daño, eh Como sea Algo de daño con cada personaje Me vendría muy bien Una grapadora Un death touch Ahí, Murron Un sacred heart Vale, buenísima Aquí no hay nada Bueno, voy a poner una bomba, eh Sacaré dinero de la máquina Me da igual Quiero minmaxear lo que pueda Eh 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 Nah, cógelo tú Ematemesis Vale Me gusta Bueno ¿Me ha quitado un corazón Ematemesis? Ematemesis te quita un corazón Ahora Me ha quitado un corazón Es que No me lo cuenta, eh Creo que sí Creo que me ha quitado un corazón, eh Puro que me lo ha quitado Clown, clown Vale, con cuidadito, eh Joder, mantel fuera De puta madre, sabes Vale Joder, qué mierda, tío ¿Tengo algún objeto de mamá? ¿Con alguno? No Qué porquería, ¿no? De recompensa De todos los objetos que me puede dar Porque están las pools mezcladas Me das las putas bragas de mamá Qué asco, coño Qué asco y qué rabia Ay Qué susto me ha dado el fuego, tío Así me mato Nos vamos Espérate Mala suerte Tío, la sala secreta ¿Dónde coño puede estar, tío? Ay, coño Hay una llave aquí No me he dado cuenta Bueno Menos da una piedra Es una mierda Sí Pero ya, lo que hay Guppi Cógelo tú Vida eterna Y La flauta La espada de Damocles Espada de Damocles No, no, no Ni loco Es que ni loco No puedo No puedo llevarme eso Eh Cógete esto Vámonos Bueno, puedes reventarlo, ¿no? Vamos a reventarlo Ojo Nada, el cristal Lo voy a dejar ahí ¿Me puedo llevar Otro corazón de alma? No Nada, lo hice A ver, momento 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 Antes de irnos Antes de irnos Cuidado, eh Es que necesito Realmente Dos monedas más Como sea ¿Cómo las puedo conseguir? Vale, da igual Es que sale aquí la escalera Bueno, puede que no haya nada que me interese ¿Ves? Está la stairway Hombre Hombre, no estaría mal Todo lo que está aquí Es brutal Lo que me gustaría Poner una bomba aquí ¿Cómo puedo? A ver, ¿cómo podemos hacer esto, chicos? No La madre que te parió Pelotudo No me gusta nada de eso No me gusta nada de eso, eh Tendré que dejar Joder, tendré que dejar Tornfoto, tío Tendré que dejar Tornfoto Qué pena Yo quería Tornfoto Tendré que dejarlo, tío No puedo llevármelo Es que podría quitarme toda esa vida Pero claro Tendré que quitarme mucho Para sacar Mira, me llevo esto Qué pena, eh Joder, qué asco Lo único bueno que tiene esto Son las cinco bombas Que me acaba de dar Y que aquí Mete una bomba Vale Y eso lo vas a coger tú Ahí va Más dinero Pero bien Tengo que guardar Todo el dinero que pueda, eh Porque si en las tiendas Me sale restock Y puedo aprovecharlo Con restock Perfecto Si no Con Con la stairway Qué asco de habitación Esta, ¿no? Bastante jodida Vale, buena ¿Aquí qué hay? Ah, vale Minipins Qué asco Me dan los minipins Bueno, tío ¿Qué está pasando Con las habitaciones? Coño ¿Me quieren muerto? Respiro Pero necesito daño Ya como sea O no voy a poder pasar Esta run De verdad El mod Gente, recomendadísimo Probadlo Al menos probadlo ¿Vale? Muy cómodo, tío No tener que preocuparte De que Jacob haga Lo que le salga Del napo ¿Sabes? Esau Vale, hagamos una cosa Y es esta Tampoco está aquí La sala secreta Pero Hermano ¿Dónde cojones está? Compañero Eh... Haz tu trabajo Estas salas están siendo Una fumada No sé qué coño está pasando Pero las salas Son una fumada, tío La madre que me parió Joder Vale, tiene que estar aquí Por cojones No puede estar en otro lado Qué manera de perder las bombas, eh Minipin Ematemesis drains all but one hard container Ah, pues no No te quita contenedores Antes tuve la impresión De que me había quitado Un contenedor de corazón, eh Te lo prometo Me dio la impresión De que me había quitado Un contenedor Y dije What? Ay, Dios santo, tío Vale, cógelo tú Que no sea un keeper, por favor Vale Uh, los calcetines No son malos, eh Los calcetines No son nada malos Me los va a llevar Vale, pues la tienda Tiene que estar aquí, ¿no? Podría haberlo hecho mejor Lo de la bomba Joder, vaya de mierda Eh, me salen muchos corazones de alma En esta rueda Ah, por la mitra, claro Es decir, ¿qué está pasando? Que me salen tantos corazones de alma La mitra Se lo marca la mitra Carreándome No puedo cogerlo Así tampoco Y la sala secreta Tiene que estar O a la izquierda O arriba, ¿no? Ay, mi madre En bicicleta Vale, pues te la metes por el culo Qué asco de boss, tío Qué asco de puto boss Vale, pues todo esto Cógelo tú, tío Divine Intervention ¿Sabes? Que no es gran cosa Pero bueno Doble serafín, ¿no? ¿El Divine Intervention Era serafín? Uh, el dado infinito, tío El dado infinito Esto es muy bueno Vale, ¿qué puedo hacer? Podemos re-rolear Vale, perfecto Eh, ¿a quién le doy esto? A ti Nos vamos No va en la run, ¿eh? Hostia He venido con 14 monedas Vale, uf Y me regalan una Vale, pues me puedo llevar O Tier Delay Que será la hostia O el Chemical Pill Hostia, los dos son muy buenos Es que las dos cosas Son muy buenas, tío Me encantaría llevarme ambas, ¿eh? Ah Quería Quería ver si podía coger ambas Y lo que hice fue Dejar pulsado el control ¿Sabes? Soy imbécil Vale Pero ciertamente Me está haciendo falta de daño Más que otra cosa Ay, por Dios Abre Es que me cago en mis muertos De verdad Tears up ¿Quién necesita tears up? Vale, tú Para, para, para Pararam Estoy jodido Y encerrado, tío Las habitaciones están siendo jodidas Bueno, no es que las habitaciones estén siendo jodidas Es que no tengo daño Recién acabo de coger Mis dos primeros objetos de daño Y son de los peores del juego A ver, podría meter un reroll, ¿no? A toda mi build También ¿Sabes? Podría meter un reroll a toda mi build Marcado No No, no voy a llevarme eso Eso tengo que ser el Joder De puta madre, ¿no? Qué guapo Qué guapo, chicos Qué guapo, de verdad No, eso le voy a meter un reroll Para, 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 para Esa o está muy jodido, ¿eh? Tengo que darle vida a este cabrón Puede estar la sala secreta aquí abajo Para, 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 para Probamos Puede estar aquí O puede que no Uff ¿Quién tiene más daño? ¿Y quién tiene más tier delay? Vale Vale Esto ha estado Esto ha estado muy rico, ¿eh? Pero hace falta daño, tío Me hace falta más daño Un Jacob Slater No lo resuelve Tíndela sin identificar Cógelo tú Bad trip Bueno Mejor que te hayas comido tú el bad trip A que se le haya comido el sau La verdad Me carrilea la guillotina, tío Me carrilea Que flipas Vale Esto supongo que nos dará velocidad de movimiento Cualquiera que lo coja Pero voy a cogerlo con él Para tener más objetos que rerollear Uff Daño Me ha dado uno de daño Joder Pues entonces se lo tendría que haber dado el sau, tío Se lo tendría que haber dado el sau Pensé que iba a darme velocidad de movimiento Carcoiris Pues me vendría muy bien Una máquina de donación de sangre Incluso una sala de sacrificio No le haría ascos, ¿eh? A una sala de sacrificio no le haría yo ascos Oye, pero cuantas píldoras, tío Acabas que tengo el safety cap Coño O me ha dado Pues bueno Solo lo sabe el juego Tiene mucha altura, ¿no? Las lágrimas, supongo Suéltese arriba Eh... Cógelo tú Que tiene suerte negativa Y así te quitas la suerte negativa Eh, roca marcada De puta madre Esa ya de paso Joder Con las píldoras Estoy por quitarme el safety cap, ¿eh? Me acabo de pinchar ahí por la cara, ¿no? Eh, roca marcada Vamos a ponerlo más o menos así Eh... Cógelo tú ¿Puede estar aquí la sala secreta? Joder, tío Es que gasto, gasto y gasto bombas En puntos donde podría estar También es culpa mía Debería limpiar el piso entero Antes de buscar la sala secreta Pero bueno Me gusta hacer las cosas al revés Siempre ¿Esa cuál es? Bad gas Mira, esto viene muy bien Porque tenemos por ahí La caca arcoiris Ya hemos sacado el pacto He matado al boss Vale, pues hagámoslo Pum Pum Dos Tres Cuatro Otra vez Something's wrong Qué pesado, tío Vale Vale ¿Dónde estaba la caca arcoiris? Para, 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 para Eh Vale, déjalo ahí Y lo cogemos luego, eh Voy a buscar a caca arcoiris Que estaba Creo que estaba aquí arriba, ¿verdad? No, está en la sala de los pinchos Era aquí Perfecto, tío Menos mal que tenía la bomba Ey, aquí no he entrado Vamos a hacerlo Inmaculada Concepción Me gusta bastante, eh De hecho, voy a cogerlo con Isaac O sea, con Jacob Porque es con el que voy a coger corazones rojos Así que Me lo llevo Para, 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 para Hay que minmaxear todo lo que se pueda Mis panas Todo lo que se pueda Vale, pam Bombastrol Uriel Me puede llevar de San Para el siguiente piso mejor, ¿verdad? O sea, podría haber cogido de San Y tirarlo aquí Uf, me viene bien Tanto las monedas Mierda Tanto las monedas Como los corazones Ambas cosas me vienen de puta madre Vale, fantástico Pues coge tú esto Coge tú también esto Y las monedas me vienen muy bien Para la La stairway ¿Sabes? Las Me vienen muy bien para la stairway Para, 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 para Y de San voy a tirarlo con Jacob Que es el que le falta vida Ya está, perfecto Calculate ¿No, mis panas? ¿Qué pasa? El perrete No Tío, el perrete No Qué mierda Espérate Llévate un corazón Bueno, podemos meter esto aquí Porque no hay ningún tesoro Que recoger Podemos meter esto Bote de píldoras, tío De verdad Bueno, llévatelo Me la llevo cargada Y así la tiramos En el siguiente piso Con la stairway Yo creo Si no hay nada que me interese Pum Vale, para casa Para, 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 para Para, para Hombre, igual convendría De San tirarlo Después de Bueno, da igual Uy, Dios mío Vale Me voy Voy a hacer una ruta normal ¿Vale? Igual convendría A hacer Hash Y Delirium Eh Pim pam Tengo que join it Con alguno Bueno, pero podría tenerlo Me llevo esto, ¿no? Total Ay, sí Podría haberlo Reroleado Soy gilipollas, tío Y mira que viene Con esa intención Mira que viene Con la intención De rerolear, eh Pero bueno Roca marcada No hay Uy, que se me duerme la pierna Chicos Uff En matemesis Buena Ay, por Dios Gerier ¿Qué te pasa, coño? Que parece el nuevo No Soltad todo eso Tú Tú esto Tú esto Y también esto Ya está ¿Qué estoy cogiendo? Lockdown Vale Bastante pocha Esta sale el tesoro Bastante pocha Qué pena Me noto un poco Más fuerte, eh Un poco No para cantar victoria Pero Me siento un poco Más fuerte Y eso Me hace feliz Bomba aquí Espérate Quédate ahí Así Ya verás Que la tienda Es un ultra grid Vaya, sería normal, ¿no? Ya después De tantas tiendas buenas Uy, la esponja Papá La esponja No me disgusta nada Llévatela tú A esa No le he dado prácticamente nada Le he dado Jacob Slayer Y bueno Me está carrileando También un poco Pero, a ver No tengo build Para Para Lo diré, coño En algún momento Para Delirium Oye, quizá Yendo hacia arriba Podemos ir hacia arriba Farmearnos todo el piso Intentar sacar algo, ¿no? Ah, pues mira No ha sido No ha sido Gridier Eh, Firemine no, tío Es que no me gusta nada Firemine Lágrimas explosivas No me mola nada, tío Evil Eye No es malo Me lo llevo con él Por tener la oportunidad De Uff, Tractor, Bing y Joystick Uff Por tener la oportunidad De renolear Toda mi build ¿Sabes? A ver, a las malas Tengo un corazón dorado Con Esau Lo puedo romper Si me faltan monedas Y me llevo Tractor, Bing Tractor, Bing Uff Casi me pincho Vale Me lo tengo que llevar Como sea Me tengo que hacer daño Con Esau A ver, puedo buscar La sala secreta Pincharme en alguna parte También ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo hacerme daño Con Esau, tío? Hostias Qué suerte Coño Esto no ha salido Nada mal, eh Esto no ha salido Nada, nada mal Demind Hostias Demind me viene muy bien Para Delirium, tío Vale Que lo coja Que lo coja Esau Pero ¿Cómo lo hago ahora? De soul The mine He dicho de soul Bobo Elabura de protección Eh Busquemos Tractor, Bing Eh Hierophant Abre aquí Vale Esto Uno para cada uno, ¿no? Sois hermanos Tenéis que compartir Vale Me voy a llevar Tractor, Bing Pero ¿Con quién? ¿Quién tiene más daño? Vale Tú tienes más daño Uno de Tier Delay Perfecto Me gusta Me representa Coyoinet Uff Llevarme un Coyoinet Sería la polla, tío Porque ya tengo uno Que es el Ice Cube Este Y no sé si el Inmaculate Conception No, el Inmaculate Conception No cuenta Bah Da igual Vámonos Ok No me puedo llevar a ambos Objetos ¿Verdad? ¡Tuma! Los cogí los dos Sí que se puede Vale, aquí hay algo que me interese Hombre, Capricornio es muy bueno, tío Pero es que Nada, me piro No quiero hacer la voz rush Lo siento No Me apetece literalmente Cero Hacer la voz rush Cero Espero que me salga Hash Porque con Ay, no tenemos aquí para Hostia Sad Onion Tío Sad Onion y Roid Rage No me acordaba de esto, chicos Ay, me cago en tu muerto, niño Qué pena No puede guiarme esa Onion, eh Qué pena Bueno, espérate Vamos a matar al Ángel Puedo re-rolear lo que hay en el suelo Con el de 20 Te lo explico, tonto Mierda Vale, podemos re-rolear todo esto No dio suerte ¿Y aquí? Ay, por Dios Joder Acabas, se ha pescado Qué pena, tío Blast at Onion Tío, me olvido de tirar la guillotina, eh Me olvido todo el rato de la guillotina Es increíble Joder Tengo que tener más cuidado, tío Tengo que tener más cuidado Ay, qué asco de enemigos, tío De verdad, eh Uf Qué puto santo Asco de enemigos Son los bichos estos Uf Despreciables, eh Hasta decir basta No tengo llaves Ah, pero tú puedes abrir, Bobo Vale, la moneda No voy a cogerla Voy a meter el re-role Otro ítem aquí sería maravilloso, eh Déjame abrir Aléjate del cofre La red key Me he encerrado, mente No puede ser nada Hostia ¿La red key me renta para algo? Uf Podríamos minmaxear un poco con ella, ¿no? Uf Me da mucha pereza, tío Bueno, cógela Y... Yo qué sé Qué suerte Ah, pero aquí habrá una mierda de objeto, ¿no? Lo sabía Sabía que habría una mierda de objeto, tío Por el puto caos No Uf Vale, pues luego le metemos re-role, ¿no? A ver si nos acordamos ¿Tenemos dos objetos que coger? Tenemos dos objetos que meter re-role, eh Qué suerte la ultra-secreta He dicho, voy a buscar ultra-secreta En mi mente lo pensé Y dije, solo me vale para ultra-secreta Pues toma Ultra-secreta No Perfecto Cuanto más dinero consigamos, mejor, eh Para la escalera Todo el que podamos Gulp ¿Qué me he tracado? El safety pin Bueno Está bien Vale Eh... ¿No ha saldado? Aquí está Vamos a buscarlo Está guapa la run, eh, cabrón Está bastante guapa Uf, qué molesto Lo de... A veces es un poquito molesto Que no se suelten, ¿sabes? Sack of sacks Bueno Cuantas más cosas tenga este personaje Mejor Porque cuando meta un... Si meto un D4 En algún momento Igual me sale una mega-build, ¿sabes? Puede que lo haga Porque ahora mismo no tengo build para delirium Si me veo que no tengo build para delirium Meto un D4 En mi build Y a ver qué pasa, ¿sabes? Aquí no puedo hacer nada Así sigue puro, puro A ver ¿Cómo lo hago, tío? Es que... Lo de no poder separarles De como un cold es muy bueno Cógelo tú ¿Tú no puedes abrir esto? ¿Esto no lo puede abrir él? Ah, no lo puede abrir Solo los cofres, ¿no? Hay priestess Solo puede abrir los cofres Bueno, llévatelo No pasa nada Te da el efecto de una jeringuilla Te puede dar sintol Te puede dar hormonas En fin, está guay No veo por qué no realmente, ¿sabes? No hay ninguna jeringuilla mala Te puede dar Roy Rage Speedball Experimental Treatment Pero vamos Es temporal Vale, tenemos ya Me maté a Messi otra vez Qué pesadito Tengo el dado cargado Faltan llaves Antes me sobraban Ahora me faltan Es increíble Mira Uno de daño me ha dado Roy Rage Speedball ¿Cuál es el dado? A ver Esto Alien Tears Probabilidad de disparar Una mosca What the fuck ¿Qué es esto, tío? Probabilidad de disparar moscas Ah, sí Disparo moscas, tío ¿Pero las moscas harán el daño de mis lágrimas? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque no tengo ni idea Llave, por Dios ¿Tan difícil es que me deis una llave? ¿Qué es esto, tío? Gulp Vale Trágatelo Espérate, ¿qué es esto? The carrot invertido ¿Qué hacía? Te convieres en un estatus invencible Inmóvil durante 10 segundos Extreme fight rate Uff Cógelo tú, ¿no? Esto es un cofre maldito Tenemos una llave ¿Cómo ha puesto, tío? La reliquia hay que llevársela 100%, ¿eh? Como sea Ambas cosas están muy perronas Hombre, puede ser una cosa también Puedo darle el trinque de este Espérate, claro Me he complicado un montón Y resulta que no es tan difícil Lo que quiero hacer Espérate Suelta todo Esto cógelo tú Esto cógelo tú Y también coge esto Entonces, ahora tú que tienes La inmunidad a los pinchos Puedes abrir los cofres, coño No lo había pensado Acabo de caer ahora Vale, el otro ¿Ves? Este, por ejemplo No Es imbécil Vale, tengo a esa U Tocadete Lo tengo tocadete, ¿eh? Cuidado Ay, Dios ¿Dónde estoy yendo, tío? Come carrera la guillotina, ¿eh? Y eso que está Está nerf Uf, más velocidad de ataque Debería Debería dárselo a Se lo voy a dar a Shaw Que tiene Jacob Ladder, ¿sabes? Batería Batería menos uno Para el objeto activo Y un corazón Vale, cógelo tú también Podemos Ah, espérate un momento No, no, no Se lo voy a dar a él No, no se lo puedo dar a él Bueno, espérate Ah, este no va a soltar nada No puede soltar nada Yo dije, bueno La llave Le metemos reroll No puede Porque ya Ya tengo la llave completa Joder, que fey Ah, tío ¿Sabes? Ah, no puedo Bueno, pues Qué sé, tío Cógelo tú Vamos a hacer una cosa Y es Bombear aquí Y aquí Más suerte Aparece más batería 5% de añadir una carga Al objeto activo Cuando limpias una habitación Vale No, tú no Cógelo tú Vale Al de la guillotina, ¿eh? Cuanto más veces Podamos utilizar la guillotina Mejor Además tiene el plug Que puede cargarla Recibiendo A cambio de daño Joder Qué basura Pues hay que matar al ángel Para poder recargar el dado, ¿eh? Y meter un reroll aquí Coge Eh Coge esto tú Eh Coge todo tú Nada Joder, qué mala suerte Fuck you Bitch Pues vamos a meter un reroll aquí Bueno, espérate A ver si se me deja algo también Y meter reroll a ambas cosas Maravilloso Mi signo Relato a tus objetos Estadísticas Ni de puta coña, hermano Hasta luego Mi signo Uh La pluma Tío La pluma Bueno, me vale Para los ángeles Que van a salir En los diferentes pisos Uh Esto me lo tengo que llevar 100% Vale, pues cógelo tú Y los posters Se quedan ahí Venga ya, coño Qué falso Magician No, gracias Vale Vale, esto quién lo va a coger Ojalá tú Voy con mucha calma Como veis Llevamos ya Una hora y pico Estamos en útero ¿Sabes? Una hora y pico Y en útero todavía Uf Chaval Cómo me hincho De corazones Es que pasada Cógelo tú Me gusta La buena mitra ¿Sabes? El carro que nos ha hecho La mitra En toda la partida Me ha hecho un carro La mitra Venga Tonto Igual ni reloleo La build Me siento fuerte Nice Cógelo tú Uf Podríamos sacar ángeles Con la pluma Estas habitaciones Ah, el Cracket Orb El Cracket Orb Esto ha sido por el Cracket Orb Las de corazones Vale Vale Uf Podríamos quitarnos el corazón Roto, eh Va, paso Lo relo reiro Lo reiro Lo reiro Lo reiro Lo reiro Eh Ya está, ¿no? Sí Ay, coño Es que me olvido, chicos De verdad que me olvido Me olvido de la puñetera guillotina Me han reventado Me han hecho polvo Moquetes Objeto Algo bueno La grapadora Papá Vale, cógelo tú Coño Creí que había Desaparecido el puto Hash Vámonos Ah Stairway Está aquí, ¿no? Sí Tiny Planet Tóquete la polla Reventado Reventado Pero la hoja no funciona Bueno, espérate Coge esto tú Porque así podemos volvernos invisibles los dos O sea, algo así También vuelvo con Cariot Invisible al otro Cuidado Vale, podemos darle dinero a este tonto No mucho No quiero arruinarme Y... Coge esto tú A ver si podemos rerolear todo esto, ¿sabes? Y conseguir algo mejor Vale No, no me gusta nada Vale, abre tú Uh, Flat Stones Vale, pues cógelo tú Y así rebota mucho más el Jacob, ¿no? ¿No rebota el suelo, Jacob? Vale Death no me interesa Pentagrama ¿A quién se lo puedo dar? ¿Quién puede hacer más daño? Supongo que los rayos pueden hacer más daño, ¿no? Claro, moquetes también Tela, ¿eh? Uh, Marital Unicorn A ver, Lágrimas Espectrales ¿A quién convendría Lágrimas Espectrales? A esa Maldita del Unicorn Habría estado bien también, ¿no? Creo que habríamos hecho combo ¿Habríamos hecho combo? Con el Cariot O la hoja Claro, se vuelve invisible El otro tira a Maldita del Unicorn Bueno, no importa EcoJoinet Dámelo Un pequeño badón Que tira un Mode Mode Boy Chiquito, ¿sabes? Mode Boy chiquito Vale, aquí puedo Coger Esto Y hacer así Soy Milk Coño, que va a ser aquí perdido Espera Están pasando muchas cosas aquí ¿Eh? Soy Milk Uf, no renta, ¿no? Hombre, le puedo dar Soy Milk A Esau Que con los rayos Puede hacer mucho daño Tío Hostia, es que no sé Si me renta Soy Milk No lo sé No lo sé No tengo ni idea Quita eso de mi vista ¿Sabes? Ah, no sé Dios A ver Ya te ataca bastante rápido Y tira rayos Flatstone Perdería Perdería el 80% De mi daño 80% de mi daño O sea, es que Me quedaría con 1.30 Nada, pasó, tío Lo siento chicos Lo siento Estoy a 1 de cojoinet Con Jacob Y sería increíble Porque tengo tractor beam ¿Qué significa esto? Que los 3 disparos Irían en el mismo rayo Eso sería OP de cojones Es verdad Que tengo The Mind No pueden darme Las lágrimas, ¿no? Bueno, poder pueden Las que van más rápido Sí Uf, aquí me voy a hinchar A monedas Para las escaleras De los siguientes pisos Ay, Dios mío Te imaginas que Moe The Void Diera corazones negros Y el Lil Abaddon Me diese corazones negros Con Moe The Void Uf Ay, cositas OP, ¿no? Sería precioso Las lágrimas lentas No me pueden dar Con The Mind Con The Soul Que manía Con The Mind Loco Que fueron a llevarme A la comisaría What What, what, what Y ese patrón What, what, what Y esas lágrimas Qué raras, ¿no? Mira cómo forman Un pentagrama ¿Habéis visto? Las moscas Forman un pentagrama Primer hit Que me dan Y me lo da Un Un mierdas Hostia, todo el dinero Que estoy sacando Es la hostia Y porque tenemos caos No llegamos a tener caos Llegamos a tener Objetos de ángeles Más la pluma A ver, vamos a sacar Godhead Sacred Heart El Brimstone Blanco ¿Cómo se llamaba? Revelations, ¿no? De verdad Ya está Vanishing Twin No sé lo que es Mis panas Vale, aquí tengo Un dilema Y es el siguiente ¿Vamos directos a Delirium Para asegurar Luchar contra Delirium O nos hacemos Un camino de arriba O de abajo? Es que yo creo que Los suyos iré a ir directos Porque nada me garantiza A mí Que Blue Baby O Mega Satan Me den Void Es que si no me lo dan Nah, voy a ir directo A Delirium No me gusta ir directo A Delirium Porque no me siento fuerte No me siento preparado Para Delirium Con esta build Pero bueno A ver, tengo The Soul Tengo que confiar en él Sorra de Babilonia No me vale con ninguno De mis personajes Qué pena Así que No puedo meter No puedo meter Redroll tampoco No quiere cogerlo Joder hermano Me estoy muriendo Cojones El pera patatas Vale Aquí ya la cosa cambia Eh, eh Aquí la cosa Acaba de cambiar Drásticamente Porque tú coge esto Coge el pera patatas Ahora Recupera tu objeto Podemos coger Esto Tú vas a coger Sorra de Babilonia Te vas a transformar Vamos a romper aquí Va a salir un corazón azul Mierda Pues vamos a darle dinero A este tontito Y metemos Redroll a eso ¿No? Dame Aunque Si Bueno Objeto de vida No Dame cualquier cosa Total Si la voy a Redrollear Uh, qué bien Gracias Cuidado no salga Vale Objeto de vida Pum Acabo de usar el dado Que no era No me di cuenta Creí que lo tenía puesto Creí que tenía puesto El dado correcto Soy un puto imbécil Creí que tenía El dado correcto Bueno A ver No puedo entrar A ningún boss Hasta llenar La vida de Sau Tengo que llenar La vida de Sau Como sea Y con el de uno Tengo el de uno ¿Verdad? Vale Voy a multiplicar Los corazones de alma Que me suelten Que lo podía haber Estado siendo Coño Pero soy imbécil Voy a minmaxear Un poquito la vida De Sau Bueno, mi maxear No Maximizarla Lo máximo posible Vale, maravilloso Cada vez que la reliquia Me suelte un corazón azul Pum Multiplicado Y así puedo llenar La vida incluso A los dos Yo creo que estoy fuerte Para delirium Además juego con la Tengo la esponja Que me puede mitigar Ciertas lágrimas Tengo de De soul Que me puede proteger Bastante bien Yo creo que hay posibilidades O sea No es tan imposible No lo veo imposible Realmente Vale Quita esto de mi vista Quita esto de mi vista Hay que multiplicar esto ahora Death The Karyot Mira, es una cosa Comete eso Doble The Karyot A ver que pasa Ok Uff Que rico Ese está casi ya Bueno, está casi completo Le falta medio nada más Porque tiene un corazón roto Tío Nunca utilizo esto Mira La divina intervención esta Que rompe Los proyectiles Que vienen de frente Nunca lo utilizo Tío Tengo doble The Karyot Invertida Nunca lo he usado De Karyot Invertida Nunca lo he usado No sé cómo es la estatua Ni nada Morir pelotudos Aquí no puedo multiplicar Así que Lo cojo Quería cogerlo con Jacob Pero bueno Objetos de gup Uuuu Esto con Tractor Bean Creo que es la leche ¿No? No sé Ya probaremos Tears up Vale, tears up ¿Y esta? Lockdown Vale ¿Y aquí? Arañas No sé yo si con los ojos Es worth it Pero Ya Ya no hay opción De marcha atrás Igual no era del todo Worth it Oye No he encontrado Ni un boss todavía What the fuck Si tardo mucho En matar a este Imagínate ya Delirium ¿Sabes? Le acabo de meter Tremenda paliza A ver Esto es un objeto No, no es un objeto De Serafín No Se lo tuve que haber dado Ah No Bobo Se lo tienes que haber dado De Saur Así de Saur Puede cargar el objeto Recibiendo daño Y tiraba otra guillotina ¿Sabes? Mierda Que tarde lo he pensado Tío Eh Adiós Holy Mantle Que pena Una vida extra Uh Pues se lo voy a dar a este Porque el otro ya tiene una Tiene el Bueno Tiene la probabilidad El cinturón de Guppy Estamos los dos A tope de vida Bueno A Esau le falta uno Añade un familiar Uh Espérate Cógelo tú primero Soul of Lilith Soul of Lilith Eh Ok Este sí que es Delirium ¿Habéis visto el combo? Porque no veo el boss No veo a Delirium Ah Súper desperdiciado Eh No veo a Delirium No sé dónde está ¿Están las guillotinas con él? ¿Están las guillotinas con él? Es que no puedo acercarme, tío Es que las guillotinas hagan su trabajo, ¿sabes? Porque tiene un escudo Porque tiene un escudo Le ha quitado mucha vida a esa auto que tiene mucho cuidado ahora Están con él, están con él, eh Están con él, están con él, eh A ver, con paciencia Este tío muere, eh Vale, vale Que se coman las hostias Jacob Me da igual Que asco de boss, de verdad Que boss tan injusto y tan horrible Que boss tan injusto y tan asqueroso, tío Ah, y las guillotinas Mierda Cuidado, cuidado, joder No puedo esquivar tanto, eh Vale, se muere yo creo, ¿no? Está muerto, está muerto Delirium con Jacob y Esau Qué horror Logres bloqueado, suplex Oye, a ver A ver qué me tocaba con este objeto Daño menos uno con no sé cuánto ¿Qué me ha dado? Me ha dado la... Quadshot Hivemine Tengo la leche de soja Una puta mierda, Bill Hasta luego Vamos Suplex Pues hemos desbloqueado dos cosas Con Jacob y Esau ¿Qué nos queda por hacer? Me queda The Beast Vale, The Beast sí que lo voy a hacer sin el mod ¿Vale? O no Puede que no No lo sé Me da exactamente igual ¿Vale? El mod se llama inseparable J J más E O sea, Jacob más Esau Lo tendréis en mi Discord ¿Vale? En la lista completa de mods En el canal de IsaacMods Chicos Por ahí media de run Jacob y Esau vs. Delirium Absolutamente locos Muy buena run Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros al canal Si os gusta este contenido Si os gusta el canal Activad la campanita Para estar al tanto de los vídeos Y poco más Un like, un comentario Esas cosas que son gratis Ayuda un montón Gracias por verme Nos vemos Chao Como nos vemos ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.